¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, los derechos de propiedad. Un buen título de propiedad permite adjudicar, arrendar, dar en posesión, uso, usufructo, servidumbre, acceder al crédito, al capital, al seguro y otras funciones. Son precisamente estas funciones las que hacen que los bienes tengan un mayor valor. Son comparables a cuchillas suizas, con varias funciones que sirven para cortar, destapar, limar, auscultar, serruchar. Los títulos que reciben los nativos, en cambio, prácticamente no tienen ninguna función. Son comparables con una cuchilla de una sola hoja. Pretenden otorgar seguridad en la posesión. Sin embargo, dado su debilidad, están nuestros indígenas siendo continuamente invadidos y su titulación se desactualiza. Por lo que su credibilidad empresarial casi no existe. Solo valen dentro de los linderos de la comunidad. Es decir, no solo están aislados nuestros indígenas del resto del Perú y del mundo, sino que incluso entre sí. El título de propiedad nativo separa a las etnias en lugar de unirlas. Por otra parte, las tierras de la mayoría de las comunidades no cuentan con referencias geográficas. Y existen hasta tres tipos de catástrofes distintos que no conversan entre sí, dando lugar a superposiciones y conflictos entre comunidades nativas, colonos, petroleras, mineras y explotaciones informales de la madera. Finalmente, la deficiente titulación tampoco les permite a los indígenas defender su ecología y beneficiarse, por ejemplo, con compensaciones por no haber depredado. Entonces, queda claro, hay dos tipos de títulos en nuestro país. Unos con mecanismos y otros sin mecanismos. Es como estos dos relojes. Parecen iguales, pero si los volteamos, uno tiene maquinaria y funciona y el otro, el indígena, no la tiene. Y es que los mecanismos de la propiedad, al igual que en estos relojes, son invisibles. Son complicados, es laborioso entenderlo, aburrido, un poco romántico. Pero Dios está en los detalles y en los títulos también. El segundo mecanismo para el desarrollo son los buenos derechos empresariales. Con ellos se obtiene responsabilidad limitada, gerencia profesional separada de los intereses políticos. Pueden emitir acciones para recibir inversión, acumular activos y transferir los valores tangibles o intangibles de la empresa. Los indígenas no tienen estas ventajas. Operan sin responsabilidad limitada, es decir, con alto riesgo. Y sin crédito ni capital. Como sus títulos no distinguen entre los bienes propios y los comunales no tienen activos para garantizar créditos o aportar capital a una empresa. Además, cuando un indígena se muda, pierde su propiedad en la comunidad. Por lo que su capacidad de acumular es casi nula. Y lo que nosotros vemos es que porque se los han querido solamente comunidad y colectivo, no les han dado acceso a esa ley que es lo que les permitiría organizarse productivamente. Definitivamente. Nosotros queremos herramientas, o el Estado, por favor, que sea creativo, pues no. Y para ser creativo, tiene que ser parte también nosotros para decir al Estado, esta ley hay que hacerlo así. Y bueno, tener esa herramienta para poder nosotros también tener crédito. Por ejemplo, un doctor, yo digo, ¿quiere hacer un crédito? No tengo títulos de mi casa. Nadie me quiere. Amigos nativos, que no les vendan el cuento de que están predestinados a ser microempresa. En sus casos, lo que han hecho las tribus es que se han unido para delimitar propiedad que es de ellos y crear corporaciones, es decir, empresas que están poblados de esquimales, como son ellos, pero que solamente tienen un enfoque económico. Y frente a eso, entonces han dicho, nosotros queremos nuestra parte del petróleo y queremos utilizar nuestros beneficios para formar a nuestra gente para que nuestra gente también se eduque en petróleo, se eduque en minas, se eduque en madera y para tener ahorros suficientes para no solamente quedarse en la microempresa, sino meterse en la gran empresa. Y eso les ha permitido, con poder económico, proteger sus tierras. Entonces, si alguien viene de afuera, ellos son los primeros en pedir, no, yo lo compro antes que lo compre alguien. Y entonces, sus poblaciones pueden vivir de cualquier manera que quieren. Unos, los que pescan, pescan. Los que quieren cazar, cazan. Los que quieren ser agricultores, ser agricultores. Y los que quieren otros tipos de carreras administrativas, también lo hacen. Pero la idea es crear ese espacio. Ustedes también pueden participar en la macroempresa, como lo hacen indígenas y tribus en varias partes del mundo. Ustedes están al lado del petróleo. El oro, la madera, la palma de aceite. Es justo y lógico que también tengan la posibilidad de integrarse a su entorno productivo. Pero, ¿cómo lograrlo? Bueno, sin propiedad no podrán hacerlo, porque no hay capital sin propiedad. Ahí reside el misterio del capital. Fíjense cómo lo hacen las compañías que explotan recursos naturales en el Perú y otros países del tercer mundo. Primero, obtienen una concesión, un título de propiedad privado sobre el territorio que quieren desarrollar. Luego, fortalecen su derecho acogiéndose a las garantías otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país donde ha sido constituida su empresa. Esto les da un super título de propiedad, porque el Perú se ha comprometido internacionalmente a permitirles elegir la modalidad de producción que más le conviene, hipotecar sus concesiones, remesar utilidades, y no les pueden cambiar la ley ni la tasa de los impuestos acordados. Con todas estas protecciones, van a los mercados de capitales y convierten sus títulos peruanos en dinero para inversión. Ven como territorio peruano no solamente puede producir flora y fauna y ser el piso de una casa, sino que también puede producir capital con un título bien elaborado. Es el título el que genere el capital. ¿Y qué tienen los indígenas peruanos para conseguir inversiones, crédito y tecnología? Pues nada. Porque en lugar de luchar por una propiedad con todos estos mecanismos, con todas esas funciones, nos han vendido la falsa idea de que lo indígena es incompatible con la propiedad. Es importante preguntarle a los propios nativos qué es lo que quieren y piensan, no solo escuchar a quienes tienen ideas románticas, importadas o preconcebidas sobre ellos. El 70% quiere adaptarse al desarrollo o al mundo globalizado, digamos. Pero existe también un 30% que todavía dice, bueno, esto hay que hacer, nos queremos quedarnos acá y no queremos todavía la influencia de ellos porque nos pueden perjudicar o pueden desaparecer nuestras culturas. El 90% de los jóvenes ya tienen una visión ya más empresarial, que digamos, o una visión ya más de querer desarrollarse, de querer hacer algo más en la vida, no solamente quedarse en la comunidad y ser a los 16, 17 años y ya ser un padre de familia o ser cazador. Y ya ser un padre de familia o ser cazador.